El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, hizo entrega en la ciudad de Tepic dos camiones urbanos para el Instituto Tecnológico de Tepic y la Unidad Académica de Valle de Banderas de la Universidad Autónoma de Nayarit, WAN, en Valle de Banderas. Estos dos camiones fueron rehabilitados por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, mismas que serán utilizadas para los eventos que se desarrollen fuera de las instituciones que contribuyan a su formación profesional. Para los alumnos de la Unidad Académica de Valle de Banderas, la entrega de esta unidad de transporte vendrá a elevar la competencia académica en todos los ámbitos con otras instituciones y se abre una importante oportunidad para el traslado de talento, dado lo disperso del municipio y la lejanía con otros municipios del estado, así como se dignifica un plantel del cual se ve necesitado de infraestructura y medios para seguir creciendo en la región más próspera del estado. Para CPS Noticias, Israel Torres.